Nosotros ahora les queremos contar que este viernes se realiza la tercera conferencia internacional sobre análisis delictual y persecución penal y queremos conocer más detalles de todo esto y por eso tomamos contacto con Carlos Fernández para saber qué es lo que sucede. Carlos, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo te va? Paola también, muy buenos días. Sí, estamos acá en la Escuela de Carabineros de Chile, particularmente, o para ser más exactos, en el Centro Cultural de la Policía Uniformada donde se está realizando esta tercera conferencia, como decía Estudio Internacional, sobre el análisis delictual y persecución penal. Esto ha sido organizado por la Fundación Paz Ciudadana y también otros entes que han conglomerado a gran parte, también no solamente funcionarios policiales, sino que elementos de las policías de distintas partes del país y también de otros países. Como decíamos, es una conferencia internacional donde se están retroalimentando en cuanto a las políticas y también nuevos sistemas novedosos de persecución delictual y también políticas justamente que tienen que ver con la seguridad de nuestro país. Para conversar sobre todo esto estamos junto a Patricio Tudela, que es el jefe de estudios de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Cuéntenos cómo ha ido desarrollándose esta tercera conferencia internacional en este plano y me imagino que hay conceptos que se repiten entre los países, hay nuevos sistemas de tratar de modernizar a lo mejor la persecución de los delincuentes, de los delitos en general. ¿Cómo ha ido toda esta situación, Patricio? Bueno, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente con la contribución de Motorola Solution Foundation lo que hemos hecho es lograr materializar una vieja aspiración como Fundación Paz Ciudadana en cuanto a realizar un curso que se ha hecho durante toda esta semana. Hemos reunido 104 oficiales de carabineros, policía de investigaciones y de las policías de Argentina, de Colombia, de Interpol, de Venezuela y los hemos reunido para capacitar en materia de análisis delictual. Y los denominadores comunes no son tan distintos como focalizarse en el delito, focalizarse en los delincuentes prolíficos, cómo trabajar las tácticas y las estrategias policiales para generar mayor seguridad en la población. Entendemos que nuestro país tiene niveles de seguridad relativamente, en comparación a los demás países, relativamente buenos, pero nosotros estamos conscientes de que el gran desafío que tenemos como gestores de políticas públicas y ejecutores en materia de estrategias para reducción del delito es contribuir en la capacitación y en el desarrollo de habilidades para que la policía sea más eficaz en esa materia. Hemos constatado que los problemas que tenemos en Chile son similares a los observados en Brasil, en Argentina, y en ese sentido instancias como este, este taller que ha significado reunir durante cinco días a especialistas que han sido entrenados en mapeo del delito, en análisis táctico, en análisis estadístico, se ha traducido en descubrir ciertas debilidades y, por cierto, encontrar en conjunto soluciones a ese problema. Ahora, me imagino que las realidades, a pesar de que hay puntos coincidentes entre, por ejemplo, lo que pasa en la realidad delictual en Argentina, en Brasil, sobre todo en Brasil, por ejemplo, me imagino que son mucho más complicadas que la situación que se vive acá. ¿Cómo se analiza todo eso? ¿Cómo se contextualiza nuestro país en la región? Nuestro país en la región tiene una posición, como dije, yo diría privilegiada. El nivel de seguridad, si bien es percibido como alto, en comparación a esos países no están altos. Además, nosotros no tenemos situaciones de complejidad delictuales como se observan en aquellos otros países. Nosotros tenemos un aumento en lo que es el robo a la propiedad, pero la actividad de organizaciones criminales no es tan prolífica como en esos otros países. Ahora, lo que aquí tenemos es focalizarnos en la necesidad de trabajar desde una perspectiva de prevención social, prevención policial, prevención situacional, para poder reducir aquellos elementos que hacen posible que el delito ocurra. Para que el delito ocurra tienen que darse tres cosas. Una oportunidad, una situación, un lugar que lo hace factible, una víctima vulnerable, un blanco atractivo, lo que decimos, y un delincuente motivado. Aquí la policía se concentra en el delincuente motivado y en trabajar aquellas oportunidades que hacen posible el delito. Patricio, no quiero dejar de lado la contingencia, aprovechando que esta conferencia se llama persecución penal. También aquí ha habido abiertas críticas durante los últimos días por la situación del caso Bomba. Se habla de que hay una mala persecución penal por parte de la Fiscalía y de las policías. ¿Cuál es su análisis referente a este tipo de críticas que han afectado directamente a las policías de nuestro país? Nosotros compartimos que hay una percepción de ineficacia en la actuación policial y de la Fiscalía. Esa es la percepción ciudadana. Pero también reconocemos que hay nudos críticos que nuestro país todavía no logra solucionar, como es el intercambio de información, como es la calidad de la investigación criminal y como es la puesta en evidencia o el aporte de las evidencias suficientes. Aquí hay responsabilidades absolutamente compartidas entre la policía, entre la Fiscalía y en su conjunto sería incorrecto o injusto pretender imputarle a uno u otro la responsabilidad definitiva. Esto es un botón de lo que todavía tenemos pendiente por desarrollar como país y la experiencia que hemos recogido de Brasil, de Argentina y de Colombia ratifican que necesitamos mejorar la calidad de la investigación delictual. Y ese es uno de los puntos centrales que como Fundación Paz Ciudadana estamos introduciendo a través de este taller, de esta conferencia y del próximo curso que vamos a realizar con el apoyo de instituciones, como ya decía ESRI, SPS, Motorola Foundation. Bueno, muchas gracias Patricio. Muchas gracias a ustedes. Patricio, tú dices entonces, Germán, Paola, ya lo decíamos, jefe de estudios de la Fundación Paz Ciudadana, también hablándonos de temas contingentes como el caso Bomba, también la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto al trabajo eficaz o no, eso es en materia de otro debate, por parte de la policía y también la Fiscalía, lo que se ha criticado durante los últimos días por parte de algunos sectores políticos de nuestro país, ¿no? Muy bien, Carlos, cualquier cosa que tú tengas por ahí en algún punto de Santiago, en otro contacto, nos avisa y retomamos las comunicaciones. Que estés bien. Bien, hasta pronto.